Recibimos al mejor equipo de fútbol del mundo en su casa, en la Comunidad de Madrid, aquí en la Puerta del Sol, lugar del que parten todos los caminos y que da la bienvenida a todos los ciudadanos llegados de todas partes. Y lo hacemos en el mejor momento de su historia, cuando está logrando los mayores triunfos. Una vez más comprobamos cómo el Real Madrid es un equipo tan madrileño como internacional. Durante varios días ha teñido de blanco las calles de Londres, por las que ciudadanos de todo el mundo han llevado con orgullo y con ilusión camisetas, banderas, mientras 350 millones de personas seguían anoche el encuentro por televisión. Ningún partido de fútbol internacional, ninguno, tiene tantos espectadores. Y ha dejado los aeropuertos londinenses llenos de españoles que han vuelto a casa cansados, pero con la satisfacción del deber cumplido. El partido de anoche, cargado de anécdotas, terminó con el estadio de Wembley rendido al campeón. Faltaba algo de magia hasta que Dani Carvajal metió ese cabezazo que desatascó la final y sacó los mejores minutos del Madrid, momento en el que Vinicius sentenció el partido y por un rato la afición del Dortmund bajó de decibelios, porque todo hay que decirlo, vaya afición también.